Señor presidente, gracias. Las derechas continúan negando legitimidad a todo gobierno que no sea el suyo, por lo que vemos. Pero, además, ya no dudan en faltar al respeto a las demás fuerzas políticas y a las personas que componen esas formaciones políticas, a quienes ostentan cargos institucionales. Y eso no es una crítica política, es un insulto constante, como hemos visto en la exposición de esta moción. Cuestionar permanentemente la legitimidad democrática de un Gobierno salido de las urnas e investido con la legitimidad que le dan las mayorías parlamentarias es un desprecio a la democracia y a la soberanía popular. Es la novena vez en un mes que la derecha trae a la Cámara este debate, demostrando un egocentrismo propio de las élites más rancias, utilizando el Congreso no para hablar de los problemas de los españoles, sino para hablar de problemas que no existen, de una supuesta victimización que no existe. Lo han traído como interpelación en el Pleno por Vox, de la que viene esta moción. Como en la comparecencia del presidente del Gobierno del pasado 14 de abril, la intervención del portavoz de Vox. Tres preguntas para respuesta oral en el Pleno del Congreso de los Diputados, registradas por Vox y el Grupo Popular. Dos preguntas para respuesta oral en la Comisión de Interior de Vox y del Partido Popular. Una pregunta para respuesta oral en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular. Y la moción de Vox de hoy ante el Pleno, consecuencia de la interpelación urgente. El común denominador de esta pérdida de tiempo es descargar mentiras y odio contra todos los españoles que no piensan como ustedes y contra las personas más vulnerables, reiterando constantemente su racismo, su xenofobia, su homofobia, su animadversión al feminismo y su desprecio hacia quienes se preocupan por alcanzar un mundo más justo. A todos los españoles les ha quedado claro que la ultraderecha busca la bronca y el enfrentamiento en campaña electoral, pero también fuera de ella, con la finalidad de conservar los votos. Y lo más grave es la constante puesta en duda de la autenticidad de las graves amenazas, incluidas amenazas a la vida, recibidas por líderes políticos, ministros y altos cargos de la Administración. En los textos que hemos debatido o en las preguntas efectuadas, en esas nueve interpelaciones y preguntas formuladas por ustedes en un mes, no han condenado en ningún momento las distintas amenazas de muerte recibidas. No es de extrañar. Ya vimos cómo convirtieron a niños y niñas sin familia en objeto de una despreciable campaña con fines electorales. Generar odio para obtener votos es jugar con fuego. Para la derecha, mentir es habitual. Ustedes repudian las subvenciones públicas para ayudar a los excluidos. Pero antes de ayer comenzó el juicio del exportavoz de voz en la Junta de Andalucía por apropiarse de dos millones y medio de euros en subvenciones. Afirman que el Guardia Civil agredido en un mítin de Navalcarnero fue víctima de un ultraizquierdista y, a la vez, el padre del detenido explica en la prensa que el detenido era simpatizante de Vox, que fue al mítin. Afirman que deportarían inmediatamente a la hora diputado Seriñe en Valle, únicamente por tener el color de piel distinto al de ustedes, aún sabiendo que es español y, por tanto, no puede ser deportado ni expulsado de España. Y emulando al expresidente Trump, siembran dudas sobre el voto por correo, afirmando que es un voto que queda posteriormente anulado. Mienten incluso cuando tratan de ocultar lo que han votado en relación al estado de alarma. Aseguran en campaña electoral que Vox no apoyó el estado de alarma, cuando Vox no solo apoyó con sus votos en el Congreso la primera prórroga del estado de alarma, sino que días antes de que se declarara el 12 de marzo ya estaban pidiendo todas las fuerzas de la derecha, incluida Vox, que el Gobierno aprobara el estado de alarma. Prefieren hacer política con mentiras y se niegan a apoyar las medidas de recuperación económica y el denominado escudo social. La verdad es que los problemas de los españoles les importan muy poco a los señoritos de la derecha a la vista de sus votaciones en el Congreso. De los 16 reales decretos ley de medidas de construcción y extensión del escudo social, 16 sobre protección a desempleados y autónomos, ayudas económicas a empresas, transferencias de recursos a comunidades autónomas, ERTEs para mantener cuatro millones de puestos de trabajo, reforzamientos de la Administración pública y de los servicios de salud, protección del derecho a la vivienda, arrendamiento y garantías de suministros a familias vulnerables. En todos ellos, en los 16 reales decretos ley, Vox ha votado en contra. Y el PP ha votado en contra en seis o se ha abstenido en seis. Por favor, abandonen ya la política guerra civilista y de enfrentamiento y póngase a apoyar a las personas trabajadoras, a los autónomos, a las empresas de este país. No nos sigan haciendo perder tiempo con estas mociones absolutamente insulsas y ayuden a que España nunca más deje abandonado a su pueblo en una crisis como siempre han hecho las derechas. Votaremos en contra de su moción. Muchas gracias. Aplausos Aplausos